perfecto amigo entonces vamos a proceder a colocar lo que es las baterías a los dispositivos y posteriormente vamos a proceder a conectarnos a la aplicación del celular para poder configurarla y enrolarlas vale pues aquí ya tenemos prácticamente armado nuestra cajita con sus dispositivos ya con esto podemos cerrarlo y bueno pues ya montarlo en algún lugar no para que ya funcione correctamente vale entonces vamos a ponerlo por aquí tantito y vamos a ponerle batería a los dispositivos vamos a empezar con los contactos magnéticos bien perfecto vamos a proceder a abrir entonces nuestro contacto para ingresar las baterías vamos a ponerle dos baterías de triple A pueden ser recargables puede ser alcalina duracel etc vamos a colocarlos en la forma que nos indica el dispositivo ahí está ya encendió y bueno pues vamos a proceder a ponerle las la tapa ahí está ya está funcionando bueno vamos a ponerle por aquí tantito ah les faltó ponerle sus pega pega su cinta doble cara esta pequeña pues va aquí en la parte del contacto del imán del imán perdón del imán pequeño vamos a ponerle su cinta doble cara ahí está aquí tenemos un cajo vamos a seguir con el otro ahí está listo ya para colocarlos en algún otro lugar seguimos con el segundo contacto bien vamos a seguir con el sensor de movimiento sensor de movimiento todos estos dispositivos manejan la frecuencia de 333 MHz para la comunicación entre el bridge que va a ser el que los va a controlar perfecto vamos a abrir nuestro sensor y vamos a colocarle una batería de estas Panasonic CR2450 ok aquí la tenemos y vamos a ponerle esta forma y vamos a ponerle estos por acá tantito y vamos a ponerle estos por acá tantito y vamos a ponerle su cinta doble cara al sensor y vamos a ponerle su cinta doble cara al sensor ok perfecto bien ya tenemos listo aquí los dispositivos ya le pusimos batería vamos a hacer pruebas con esta sirena después ya con la instalación completa sería poner esa sirena más grande y por último pues tenemos el control remoto el control que vamos a utilizar para activar o desactivar el sistema desde la aplicación también se puede utilizar mientras tenemos conectado mientras haya conexión a la aplicación por medio del wifi podemos hacer la función de apagado y encendido pero en caso que se vaya la luz pues no vamos a poder desactivarla hasta que no usemos el control remoto perfecto bien vamos a proceder entonces a configurarla para que ustedes vean como se configura y bueno vamos a proceder entonces a conectarlo perfecto y pues vamos a descargar la aplicación que se llama e-well-in yo ya lo tengo descargado la aplicación e-well-in nos va a servir para enrolar los dispositivos a wifi y vamos a grabar nuestra pantalla para que ustedes vean lo que se está haciendo perfecto bien entonces como les decía vamos a entrar a la aplicación de e-well-in como primer paso pues vamos a registrarnos en la aplicación vamos a crear lo que es un nombre perdón un correo electrónico y después vamos a ingresar con una contraseña una vez creado esto pues vamos a ingresar lo que es a la aplicación y lo primero que nos va a aparecer pues es el símbolo de aquí arriba esto ya tengo enrolado lo que es otro dispositivo que ahorita está fuera de línea vamos a ponerlo a ver bien vamos a dejarlo así vamos a proceder entonces a enrolar lo que es los dispositivos vamos a empezar añadiendo añadiendo dispositivo y vamos a seleccionar vamos a conectarnos a una red donde queramos que se conecte el dispositivo y lógicamente pues esté cerca de el modem para que pueda detectar la señal vale entonces yo voy a conectarme a esta red que dice wifi studio voy a ingresar la contraseña bien voy a dar siguiente y voy a dar en buscar y vamos a esperar que nos aparezca los dispositivos en pantalla para poder así enrolarlo claramente los dispositivos tenemos que observar que estén parpadeando continuamente para ver que ya estén en en sincronía bien como podemos observar aquí ya nos está reconociendo lo que es nuestro bridge y nuestro dispositivo rf sonoff que está ahí que dice rf r2 80 y 85 es el de aquí abajo y el rf bridge 433 es el de aquí arriba perfecto vamos a darle en siguiente una vez que ya están aquí vamos a darle en siguiente y le podemos nombrar un nombre o sea le podemos modificar el nombre de estos para que pueda lo podamos reconocer vaya bien le damos siguiente y le damos en hecho ya están prácticamente pues enrolado en la aplicación vamos a ver por aquí aquí en esta parte donde le pusimos alarma pues va a aparecer lo que es lo que tenemos ya enrolado pero si lo ponemos en todos nos va a aparecer lo que es lo que ya teníamos y lo que tenemos y vamos a tratar de hacer administrar desde aquí vamos a ver si podemos añadir otras a ver vamos a ver alarma residencial 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 ok bien ahora ya tenemos dos dos este dos tareas o dos grupos y vamos a irnos aquí y en esta pues vamos a ver vamos a añadir o vamos a llevar estos dos que acabamos de añadir para que no estén juntos y así podamos administrarlos perfecto bien ahora si nos vamos a la pantalla de inicio vamos a tener lo que es lo anterior y vamos a tener lo que acabamos de agregar perfecto perfecto entonces esto ya lo dejamos por aquí tantito y vamos a proceder a agregar los dispositivos de tal manera bueno de la siguiente manera perdón bien vayan observando lo que se vaya haciendo voy a ir en la parte de ee de bridge y voy a añadir lo que son los contactos magnéticos voy a dar en añadir y voy a añadir por ejemplo dice aquí cortina alarma voy a darle aquí en alarma voy a añadir una alarma que es mis detectores de bueno mis contactos magnéticos que funcionen como alarma cada vez que se abra el se separa el contacto pues emita una alarma una tarea bien voy entonces a seleccionar lo que es alarma le doy guardar y voy a separar lo que es el dispositivo ok ahí ya me reconoció ese ese contacto vale entonces aquí voy a voy a nombrarlo dice aquí control remoto voy a nombrarlo voy a decir que este es un contacto contacto puerta 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 1 sale ahí está y nuevamente voy a añadir otro selecciono alarma selecciono alarma y voy a separar la segunda ahí está ya tengo el primer contacto ahora voy a modificar voy a ponerle este puerta 2 puerta a ver a ver como le pusimos la otra contacto puerta 1 entonces contacto puerta 2 contacto puerta 2 vamos a guardar y ya tenemos aquí añadido los dos contactos perfecto perfecto bien voy a agregar el sensor de movimiento fíjense cómo voy a agregarlo simplemente voy a pasar mi mano por enfrente del sensor para que se active y se agregue añadimos este sería alarma también y ya está perfecto ya me detectó el movimiento de mi mano entonces igual aquí le voy a poner aquí le voy a poner sensor sensor de movimiento perfecto perfecto ya tengo aquí lo que es añadido lo los dos contactos y el sensor ahora voy a añadir lo que es el control remoto como lo voy a añadir al momento de oprimir los botones de la misma forma va a detectar lo que son los 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 botones no entonces voy a añadir a este si le voy a poner botón 1 vale voy a configurar el botón 1 ahí está vamos a dejarla como botón 1 o bueno vamos a control remoto vamos a poner el control control remoto control remoto botón 1 sale voy a añadir el segundo botón vamos a guardar y voy a oprimir el segundo botón perfecto ya agregue aquí el segundo botón voy a nombrar esta como segundo botón voy a poner también control remoto voy a poner también control remoto ahí están ya añadido los dispositivos perfecto perfecto vamos a tratar de actualizar el firmware de estos dispositivos para que pues funcionen correctamente vamos a irnos a ver la versión actualizar vamos en actualizar confirmar y esperamos que se actualice ahí vemos que ya está parpadeando el bridge se está actualizando una vez que se actualice pues va a aparecer la nueva versión bien perfecto ya nos aparece que ya está actualizado la última versión eso es con el bridge vamos a irnos a al otro dispositivo igual vamos a actualizarlo para que estén funcionando correctamente y bueno pues aquí ya podemos hacer ajustes de encendido apagado entre otras cosas bien perfecto vamos a intentar nuevamente vamos a ver si no se vuelve eliminar el enrolamiento de la aplicación vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar lo que es el botón negro de este dispositivo una vez que aparezca la luz es en rojo vamos a presionar inmediatamente el botón del control para que así de esa manera quede enrolado esperemos que no se se desvincule vamos a proceder ahí está perfecto vamos a enrolar el segundo botón nuevamente vamos a apretar hasta que nos aparezca en rojo y nuevamente vamos a oprimir luego luego el botón vale entonces empezamos a ver ahí está ahí está ahí está y vemos que en la aplicación pues al momento de activar el control y también en nuestro dispositivo también suena lo que es el relevador ahí está ahí está ahí está ahí está encendemos y apagamos entonces de esta manera quedó lo que es enrolado directamente el control remoto a nuestro dispositivo de contacto de contacto para nuestro eliminador y los contactos magnéticos con nuestro sensor de movimiento quedó enrolado con nuestro bridge vale entonces pues vamos a conectar lo que es nuestra sirena para hacer pruebas de funcionamiento ok ahí queda un poco de energía poquito para que vean de que si está funcionando y bueno la notificación que nos va a llegar pues va a llegar pues directamente aquí a nuestro celular vamos a activar lo que es el sonido vamos a subir nuestro volumen y bueno espero que no les aturda la pequeña sirena que vamos a estar por aquí perfecto entonces vamos a proceder a hacer la prueba vamos a mover el sensor de movimiento que lo tengo aquí abajo de esta sirena y vamos a ver bueno en este caso todavía no vamos a no se va a poder activar porque no hemos creado perdón no hemos creado la escena no lo que vamos a e indicarle al a los dispositivos que hagan una vez que que me manden la alerta no entonces vamos a entrar a la configuración vamos vamos a crear una escena vamos a crear una escena en el celular vamos a agregar lo que es construir una escena vamos a añadir dice aquí dispositivo inteligente entonces vamos a agregarlo desde la parte de abajo y vamos a seleccionar el bridge de arriba este es el bridge aquí aparecen los demás pero pues vamos a seleccionar lo que acabamos de agregar dice aquí contacto 1 y contacto 2 y sensor de movimiento vale entonces vamos a seleccionar la puerta 1 seleccionamos el botón 1 guardar le damos en si guardar y aquí ya no ya tiene no lo que es el indicativo que va a ser no vamos a añadir entonces lo que vaya a ser va a hacer igual un ejemplo dispositivo inteligente y ahora vamos a seleccionar el dispositivo blanco que es el rf 8285 y vamos a hacer lo que lo active no que lo que lo encienda vale bien sale entonces la alerta una vez que se despegue lo que es el contacto pues va a mandar una alerta al dispositivo indicando que lo prenda y así active la sirena entonces vamos a añadir otro vamos a guardar esta ya tenemos aquí vamos a nombrar esta como casa 2 casa 2 casa 2 porque ya tenemos aquí uno nombrado como casa casa 2 ok ya está hecho perfecto si tomamos aquí ya tenemos la casa 2 ya tenemos programado otras aquí pero no nos metemos en detalles nuevamente vamos a crear la escena manual construir ahorita añadimos el 1 ahorita vamos a añadir el 2 dispositivo inteligente vamos al bridge a ver si es el bridge y seleccionamos puerta 2 botón 1 vamos a guardar ahí está seleccionado la puerta 1 el contacto 2 perdón añadimos nuevamente dispositivo inteligente y ahora sí seleccionamos a qué es lo que va a hacer y a quién le va a indicar seleccionamos el dispositivo que es encenderlo y bueno pues vamos a guardar le damos a guardar y nuevamente aquí le ponemos casa 2 vale entonces quiere decir que estamos diciéndole que esas escenas son para la alarma casa 2 bien vamos a agregar el sensor de movimiento dispositivo inteligente bridge sensor de movimiento seleccionamos el botón 1 guardar le damos guardar nuevamente añadimos que es lo que tiene que hacer dispositivo inteligente nuevamente seleccionamos al dispositivo que que es lo que va a hacer al momento de activarlo encenderlo le damos guardar guardar y volvemos a ponerle casa 2 casa 2 perfecto bien entonces pues ya está creado la escena que cuando despeguemos los sensores de movimiento cuando detectemos movimiento y cuando despeguemos lo que son los contactos active el dispositivo y prenda la sirena entonces vamos a hacer la prueba vamos a ponernos en la aplicación en pantalla para que podamos desactivar el dispositivo y así desactive la sirena o utilizar el control remoto para desactivarlo bien entonces procedemos vamos a activar primero lo que es nuestro sensor ahí está perfecto como vieron ya ejecutó la acción la tarea que nosotros le programamos y en nuestra aplicación nos va a llegar una alerta que dice que el dispositivo el sensor de movimiento pues ha detectado una alerta o se ha activado no bien en este caso lo desactivamos manualmente desde la aplicación ahorita vamos a hacer desactivarlo por medio del control vamos a ejecutar los contactos magnéticos vamos a despegarlo para que ustedes vean que va a hacer la tarea entonces vamos a despegarla vamos a despegarla creo que ahí no lo está activando nos llegó una alerta contacto 2 vamos a ver la otra vamos a ver la otra ok creo que los dispositivos de aquí no estaban colocados perfectamente bien vamos a ejecutarlo nuevamente vamos a ver dice aquí que el contacto 2 activó una alerta y el contacto 1 bien nuevamente vamos a despegar el contacto 1 vamos a ver ok como vieron lo desactivamos con el control remoto bien vamos a ejecutar con el contacto 2 ahí está como vieron pues ya pudimos observar que las tareas que programamos las escenas que programamos pues se ejecutaron conforme a lo que programamos ya sea con el sensor ya sea con los contactos desactivamos y bueno desactivamos con la aplicación y desactivamos con el control si no queremos utilizar ninguno de esos dispositivos en caso de que la tengamos desarmada pues podamos podemos activarlo por medio de de este del control vale entonces vamos a hacer la prueba ahí está perfecto entonces en este caso para poder ejecutar esto en caso de que tengamos que salir de casa pues activemos activemos el dispositivo lo conectemos a la corriente y bueno pues una vez que esté conectado pues ya podemos hacer la tarea no que ejecuta automáticamente la tarea entonces y si no pues si tenemos lo que es un una alerta de pánico pues debemos activar por medio del control remoto para que se active la sirena y así pueda funcionar vale entonces hasta aquí el pequeño vídeo mi queridos amigos de cómo armar este alarma residencial muy básica con los dispositivos de la marca sonoff bien pues nos vemos hasta la próxima chao chau chau